La mayoría de los programas están más enfocados en la parte más técnica de la inteligencia artificial, en cómo implementarla y el desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial. Este máster se enfoca más en la parte de gestión, la parte empresarial, la parte de desarrollo de valor y de creación de nuevos modelos de negocio. Tenemos datos de la Comisión Europea, por ejemplo, que se estiman que se demandarán más de 800.000 empleos en el futuro de estas características. O sea, personas que se sientan cómodas, que sepan gestionar y entender la parte de gestión de esta tecnología para aportar valor en las empresas. Los alumnos obtendrán una doble titulación de la Nebrija Business and Technology School y UBI Business School y además una titulación de Middlesex University. ¿Por qué Middlesex University? UBI Business School es afiliada a esta universidad basada en Londres, Middlesex University, por lo que los alumnos obtendrán esta titulación al final del máster. Los alumnos, por ejemplo, tendrán la oportunidad de participar en actividades que UBI ya desarrolla con nuestros partners internacionales, por ejemplo, una semana en Londres con London School of Economics o también un programa de emprendimiento con Babson en Boston. Y luego también, por supuesto, que participen en los programas y experiencias de negocios que organizamos en nuestros campus en Bruselas, Luxemburgo, Shanghai o Hong Kong. Tanto la formación en aula como las actividades extraacadémicas, la internacionalidad, los compañeros hacen que el alumno se transforme totalmente, que su perfil cambie sustancialmente y marque y perciba el alumno un antes y un después de cursar el programa. Es muy importante resaltar que no se requiere un perfil técnico para estudiar este máster, no se requiere un perfil de alguien que venga de una ingeniería, de matemáticas o de computación. El enfoque, como decía antes, es entender la gestión de esta tecnología. Este máster tiene una metodología muy única e innovadora con la idea de facilitar el que el alumno pueda compaginar su máster con su vida laboral. Lo que ofrecemos es una combinación de clases síncronas, viernes y sábado cada dos semanas. Estas clases síncronas son presenciales en el campus, pero lo que es muy diferenciador es que estas sesiones síncronas se van a impartir desde un aula híbrida, por lo que estará también la posibilidad de que los alumnos puedan estar en estas clases en remoto, online. Estas clases síncronas se combinan con actividades asíncronas durante los días de la semana, de tal forma que el alumno estas actividades las pueda tomar de manera muy flexible. Eso también va a facilitar mucho el que podamos atraer a perfiles internacionales o que están basados fuera de Madrid o fuera de España y que puedan también tomar este máster. Todos los profesores que imparten en este programa tienen experiencia en la industria, en el área, en inteligencia artificial, vienen del mundo empresarial, pero también tienen una combinación académica. La gran mayoría también tienen un doctorado con una gran experiencia en la enseñanza de posgrado. Otro diferencial es la vinculación directa de empresas líderes en el área, en la industria, en tecnología e inteligencia artificial. Por un lado, Microsoft. De hecho, este máster está desarrollado en colaboración con Microsoft. ¿Qué significa esto para nuestros alumnos? Bueno, pues que, por un lado, tendrán acceso, saldrán preparados para poder acceder a las certificaciones Microsoft, en concreto las certificaciones Azure. Y, por otro lado, van a tener acceso a herramientas clave a otros software de Microsoft como pueden ser Power BI o Copilot. Y, por otro lado, resaltar la vinculación de Publicis. Publicis es la segunda agencia de comunicación más grande a nivel mundial. Tiene una vinculación directa en el programa, participa de manera activa, por ejemplo, con guest speakers o ofreciendo plazas, unas plazas determinadas para poder hacer prácticas a nuestros alumnos, entre otras muchas actividades. Van a trabajar en la empresa, en roles de gestión como managers, en un abanico muy amplio. O sea, pueden ser desde las áreas de gestión que conocemos en la empresa, desde digital marketing a supply chain, con un foco muy claro en incorporar esta nueva tecnología en esas áreas. Y pueden trabajar también y fomentamos, de hecho, mucho el emprendimiento en la creación de nuevas startups, nuevas empresas, nuevos modelos de negocio basados en la inteligencia artificial. El espíritu emprendedor es algo que está metido en el ADN de la universidad, de sus orígenes desde hace 30 años y nuestros alumnos pertenecen a ese sistema, a ese ecosistema emprendedor. Los alumnos que salgan de aquí van a salir muy preparados para afrontar los desafíos que se presentan en el entorno empresarial y en esta era marcada por la inteligencia artificial.